No supuso más que dolor. Te patearon el trasero, Danny Boy. Ahora ya puedes aceptarlo. O puedo patearte de nuevo ahora mismo. Estamos contigo, Daniel. Haz lo que tengas que hacer. Primero me ocupé de Chosen. Ahora tú. Aquí es donde termina el Miyagi-Do, Daniel. El Miyagi-Do existía antes que nosotros y existirá después de que nos hayamos ido. Las raíces son fuertes y el árbol sobrevivirá. A lo largo de los años he desarrollado un sistema de entrenamiento intensivo a corto plazo para situaciones como esta. Viene en dos partes y tiene tres reglas. Lo llamo Quicksilver. Regla número uno. Un hombre no resistirá. Sin firmeza. ¡Sinks! ¡Sít church! ¡Vamos! Regla número dos del sistema Quicksilver Un hombre que no puede respirar, no puede pelear Regla número tres Un hombre que no puede ver, no puede pelear Regla número tres